What we do here is go back, 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 back Hola que tal como estan? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a aprender a descargar e instalar el entorno de programación Raptor y también aprenderemos acerca de su interfaz, símbolos y opciones que nos da para poder realizar nuestros diagramas de flujo Raptor es un entorno de programación basado en organigramas el cual fue diseñado específicamente para ayudar a las personas a visualizar de una manera más simple sus algoritmos por medio de los diagramas de flujo Anteriormente vimos acerca de los símbolos que utilizaremos y más adelante les daremos un repaso para recordarlos Si no has visto los videos anteriores o tienes alguna duda sobre los algoritmos o diagramas de flujo te invito a visitar mi canal y consultarlos Para descargar Raptor únicamente nos dirigimos a la página oficial y vamos a dirigirnos hacia el botón que nos dice descargar la última versión y vamos a darle un clic Vamos a esperar a que se realice la descarga y una vez finalizada nos dirigimos a la carpeta en donde guardamos nuestras descargas y nos va a dejar un archivo como el siguiente basta con darle un clic derecho y darle en instalar para que comience con la instalación vamos a esperar a que se cargue el programa y nos va a dar una ventana como esta únicamente le damos en siguiente aquí dejamos en mi caso dejaré la carpeta por defecto en donde se va a instalar el programa y aquí seleccionamos si lo queremos usar solo nosotros o si queremos que esté para todas las cuentas de nuestro computador en mi caso lo voy a dejar en solo yo damos en siguiente y damos en siguiente una vez que se haya completado la instalación vamos a abrir el entorno Raptor y nada más basta con buscarlo desde el menú inicio escribimos Raptor le damos un clic y se abre principalmente nos arroja dos ventanas una que es el entorno en donde vamos a estar trabajando con nuestros diagramas de flujo y una consola en donde vamos a estar viendo los resultados que nos van a arrojar nuestros mismos diagramas del lado del entorno de trabajo tenemos el menú archivo en donde vienen las opciones clásicas de abrir crear un archivo nuevo, guardar, guardar como, imprimir y los archivos abiertos recientemente después encontramos el menú edición el cual contiene las opciones de hacer, deshacer editar selección, cortar, copiar, pegar, eliminar y seleccionar todo después encontramos el zoom que es el zoom que va a tener nuestro diagrama de flujo por defecto viene el 100% pero podemos cambiarlo para hacerlo más grande o más pequeño dependiendo de qué tamaño queremos verlo después encontramos el menú de vista en donde podemos ver todo el texto no ver texto ver los comentarios, ver las variables expandir todo nuestro diagrama de flujo o colapsarlo después encontramos el menú correr que nos da las opciones para probar nuestro diagrama por pasos o ejecutarlo todo completo y que nos arroje un resultado nos da también la opción de reiniciar reiniciar y ejecutar pausarlo y limpiar los breakpoints tenemos el modo aquí lo vamos a dejar por defecto en novato porque vamos a comenzar a trabajar desde cero también lo podemos tener en intermedio o orientado a objetos pero esto ya es un poco diferente tenemos la tinta que es el color de nuestro plumón con el cual podemos hacer comentarios por ejemplo ahorita está desactivado podemos ponerle en rojo tomamos la pluma y nos da la opción de poder escribir o rayar sobre nuestro diagrama de flujo en caso de que queramos hacer alguna anotación o algún comentario o algún texto tenemos la opción de la ventana en el cual podemos modificarla para verla de manera horizontal las dos ventanas o verla de manera vertical y automáticamente nos las ajusta a nuestra ventana de windows y podemos generar a partir de nuestro diagrama de flujo ya sea el código para lenguaje ADA, C Sharp, C++ etcétera pero en este caso únicamente vamos a limitarnos a trabajar con diagramas de flujo y por final pues tenemos lo que es la ayuda que es información acerca de Raptor y la ayuda general que la podemos encontrar pulsando F1 o dando clic en esa opción y que aquí podemos ver pues una introducción a lo que es Raptor en el menú inferior encontramos algunos iconos que nos dan un acceso rápido a las opciones que más utilizamos como lo son crear un archivo nuevo abrir un archivo cortar, copiar pegar, imprimir deshacer cambios volver a hacerlos ejecutar completamente nuestro diagrama de flujo pausarlo detener nuestro corrimiento del diagrama y darle a la siguiente a la siguiente figura también para cambiar este a nuestra pluma también encontramos una barra de desplazamiento que esta nos va a nos va a definir la velocidad con la que se va a ejecutar nuestro diagrama de flujo y nuevamente encontramos lo que es el zoom que va a tener nuestro diagrama de flujo para poderlo ajustar más rápido desde aquí y bueno ahora vamos a explicar un poco lo que es la consola no vienen muchas opciones únicamente nos da o nos arroja los resultados de nuestro diagrama de flujo encontramos el menú de fuente nos vienen tres fuentes por defecto que podemos elegir para mostrar los resultados que nos arroja nuestro diagrama y también encontramos el tamaño de fuente si lo queremos más grande o más pequeño el menú edición que nos da la opción de copiar y de seleccionar todo y la ayuda que nos muestra igualmente un poco de ayuda general y nos muestra la ayuda de Raptor por último encontramos los símbolos que habíamos visto anteriormente encontramos el rectángulo que si recordamos nos expresa una asignación el símbolo de llamada el cual se encarga de realizar una subrutina el símbolo de entrada para obtener datos del usuario el símbolo de salida que nos arroja los resultados a nuestra ventana de consola nuestro símbolo de selección para asignarle una condición y por último el símbolo de ciclo bucle o repetición y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de mucha utilidad cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y recuerden seguirme a través de mi página de Facebook para no perderse ninguna actualización de mi blog ni de los videos de mi canal de YouTube si te gustó el video dale click al botón de me gusta y suscríbete gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente